Y este es un éxito más, para que la estrene, el chingón del barrio MKC y su sonido Fantasía en Chacampas la Puebla. Y este es un éxito más, para que la estrene, el chingón del barrio MKC. Y este es un éxito más, para que la estrene, el chingón del barrio MKC. Sonido López-Moyes, de Israel y Víctor López. Y el saludo se va, para Viviana Romero. Y este es un éxito más, para que la estrene, el chingón del barrio MKC. Y este es un éxito más, para que la estrene, el chingón del barrio MKC. Y este es un éxito más, para que la estrene, el chingón del barrio MKC. Y este es un éxito más, para que la estrene, el chingón del barrio MKC. Y este es un éxito más, para que la estrene, el chingón del barrio MKC. Y este es un éxito más, para que la estrene, el chingón del barrio MKC. Y este es un éxito más, para que la estrene, el chingón del barrio MKC.